Hola, buenos días. Vamos a hacer una segunda transmisión. Vamos a hablar el día de hoy de un arreglo floral que estamos viendo en pantalla. Es un arreglo floral con liciantus. Hace dos días pusimos un video, lo pueden buscar en... Lo pueden ver, colocamos un video de liciantus, el cual pueden ver en la página. Y bueno, esta práctica es una flor joven. Joven me refiero a que es una joven de reciente aparición. Estamos hablando prácticamente como entre 10 y 15 años que empezó a comercializarse esta flor. Tiene muchísimas cualidades. Entonces, vamos a mostrarles cómo se elabora el arreglo floral que vamos a presentar, que es precisamente este, que se llama arreglo con liciantus morado. Y lo van a poder ver su elaboración. Y vamos a ir comentando algunos detalles de esta flor. Estamos en el área de diseño de MercadoDeJamaica.com. Vamos a presentarlo. Hola, muy... Hola, buenos días. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un florero. ¿Es un tarro? Ajá. ¿De vidrio? Sí. A ver, preséntanos la flor primero. ¿Qué flor vamos a ocupar hoy? ¿Qué flor vamos a ocupar hoy? Sí. Esta vez se llama rojo. El tono no es rojo, pero es una verdad que se llama rojo. Sí. Es como rosita, ¿verdad? Miren, lo que les comentaba, amigos, previamente, es que esta flor, Lysiantus, es una flor muy delicada, muchísimo, muy delicada. Los humanos tendemos a ponerle adjetivos a lo que son las cosas. Y miren, esta es una flor muy bella, muy hermosa, muy delicada. Se dice que tiene lo que es la elegancia de la rosa, la delicadeza de la peonia. Entonces, miren, los pétalos son bastante, bastante finos. Son casi traslúcidos por momentos. Este es en rosa, este es en morado. Voy a hacer un acercamiento. Ahora, miren, lo que pasa es que Moy está deteniendo lo que es un tallo. Estas son las hojas. Estas hojas las voy a tocar. Son como hojas muy tersas, muy suaves. Estas las vas a desprender de todas maneras, ¿no? A limpiar. Estas son lo que se le llama lo que son las hojas basales. Entonces, tienen una textura muy, la verdad es que es muy tersa, muy suave. Ahora, la característica de estas es que tiene varias hojitas. Son como tallos y ven ahí, ahí viene otra rama. Y de esa rama vienen otras florecitas. Entonces, nosotros vienen en bonches. Bonches nos referimos a que vienen en ramo, un ramo con 10 tallos. Pero la verdad es que cada tallo tiene más flores. Entonces, por ejemplo, la rosa, pues tiene únicamente un botón, ¿verdad? Con una flor. Pero lo que es el Icianthus, tiene... ¿Cuántas son ahí, por ejemplo, Moy? A ver si lo puedes inclinar un poquito para verlo. Y tiene dos puertos. Tienen nueve flores, digamos, y tienen dos por abrir. Ahora, una de las razones por las que no se comercializa tan intensamente es porque esta se produce todavía a un bajo nivel, podemos decir. Es más delicada, por supuesto, que la rosa esta no se puede comercializar, no se puede producir a cielo abierto como tal. Hay invernaderos, hemos platicado con algunos de ellos. Entonces, está todavía muy controlada esta parte. No tanto porque no se pueda, sino... Sí requiere muchos cuidados, pero además tarda, ¿no? Es una flor que crece lento. Entonces, no puede comercializar. Entonces, sí lo hay, sí lo encuentran disponible en el mercado de Jamaica prácticamente todos los días, todo el año. Está disponible. Si no encuentran este color, van a encontrar el rosa. Si no van a encontrar... Hay uno que está muy padre, que es morado con blanco. Algunas personas le dicen mariachi o puede buscarlo como bicolor. Y otra característica muy, muy, muy importante es que a veces nos quejamos, las personas que regalamos flores, de que duran muy poquito, de que duran 5 días, 7 días. Incluso, pues esa es la garantía de entrega de duración que nosotros tenemos de 5 a 7 días. ¿Cuánto tiempo duran? Diles. Pues la mayoría de las flores nos duran 5 a 7 días. Ajá. Pero el licentor, si lleva un buen cuidado, nos puede llegar a durar hasta 15 días. Exactamente. Tiene un tiempo de duración de hasta 15 días. Luz, un favor. Entonces, ahorita lo que les voy a hacer a mostrar es una guía de donde vienen las flores para que la puedan ver. Mientras sigo platicando de esta flor. Entonces, esta nos va a ofrecer una larga duración. El librito dice que de 4 a 14 días o 15 días. Pero la verdad es que puede durar un poquito más. Entonces, es una flor que es muy delicada. Es una flor fina, definitivamente. Muy bella. Muy, muy, este, se puede ver. Yo creo que ustedes también pueden apreciar lo que es las características de los pétalos. Y bueno, vamos a elaborarlo ahorita en este, en este jarrón. A ver, voy a colocar este tallo aquí. Ah, bien. Préstame si quieres el Lysianthus. Bien, les voy a mostrar una, hablando de los libritos, hablando de las guías. Les voy a mostrar rápidamente. Déjenme buscar lo que es el Lysianthus. Aquí ya lo encontramos. Miren, esta es la ficha de Lysianthus. Una de las, de las fichas que hay. Esa es la manera como viene. Aquí viene como cerradito. No nos vayan a decir que viene aplastado, que está maltratado. Y la ficha dice que Lysianthus tiene una duración de entre 7 a 14 días. Y bueno, los colores en los que está disponible, nos dice que está en blanco, lavanda, morado, rosa, durazno, amarillo y bicolor, que es el color que les comentaba. Ahorita tenemos disponible nada más en este momento para elaborarlo, lo que es el morado. Es un morado intenso y lo que es el rosa. Bien, pues adelante, voy a mostrarles cómo debe de quedar este diseño. Este diseño floral, amigos, debe de quedar de esta manera. Aquí está el jarrón. Le vamos a colocar un moño. Y bueno, van a quedar lo que son este mix, lo que son los Lysianthus morados con los Lysianthus color rosa. Después le vamos a agregar un moño. Este tiene un precio de 800 pesos. Es un precio que se ha mantenido durante 3 años aproximadamente, este precio. Entonces, lo pueden consultar directamente en MercadoDeJamaica.com, en el sitio. Y ahorita lo que está haciendo Moya es ya colocando directamente lo que son las flores al agua. Me voy a alejar un poquito. Vean. Para que puedan apreciarlo. Entonces, este arreglo está elaborado con 10 tallos. Si fueran rosas, diríamos que son 20 rosas. Pero en este caso, son 10 tallos de Lysianthus morado y 10 tallos de Lysianthus color rosa. Entonces, son 20 tallos de flor de Lysianthus. Pero, la verdad es que la cantidad de flores son más... Miren, por ejemplo, este sí es un tallo que viene con una flor. Este traía como... ¿Cuántos dijimos? ¿7? Traía 9. Traía 9. Mira, este ¿cuántos trae Moya? Este trae 2. Trae 2 flores. Entonces, la cantidad que trae no es fija. No es una cantidad definida. Por lo tanto, nosotros no podemos poner en la descripción X cantidad. Sin embargo, sí, con tranquilidad llega alrededor de las 30 flores o más, ¿no? Sí, sin problema. Esta cantidad de flores. Ok. Y además, otra cosa que le llamamos lo que son los acentos, son estos pequeños botoncitos que no abren. Algunos van a abrir, otros no lo van a hacer. Pero, bueno, la verdad es que con toda la flor que vamos a colocar en el arreglo floral ya no es necesario. Pero cumplen una función dentro del diseño floral que es acentuar el arreglo floral. Son elementos que como parte del diseño, como parte del arreglo floral, le dan una mayor textura, una mayor vista, una mayor proporción. Miren, los tallos. Ah, es otra cosa que quería mencionarles. No son muy rígidos. O sea, sí son rígidos, pero también son muy sencillos de quebrar, de que se rompan. Entonces, hay que tener cuidado al momento de trasladarlo. Para que no tengamos problemas. Miren, aquí ya estamos colocando lo que es el acentos morado. Vean qué bella flor esta. Tiene por dentro el polen. Bien. Este tiempo de elaboración aproximadamente debe estar sobre los 10 minutos. Sí, verdad, aproximadamente sobre 10 minutos. Aquí ya estamos viendo que se están insertando. Pero previamente ya lo que se hizo es eliminar todo lo que son los, las hojas basales de, ¿ya no tienes otro? No. Las hojas basales de lo que son los tallos. Que son estas, son como estas hojas, pero vienen en esta parte. Para evitar que se creen bacterias. Bien, ¿qué tal está quedando? Les comentaba que esta es una flor joven, bueno, de reciente aparición, entre 10 y 15 años. No tiene mucho tiempo. Lo pueden encontrar en el mercado de Jamaica, en Plaza Jamaica también. Bien, les, los invito a que se, a que se aventuren y que soliciten estos arreglos florales. Que los compren incluso ustedes para sus casas. Le van, se van a llevar una grata sorpresa porque tiene una larga duración. Hay gente que no le cambia mucho el agua a las flores. Bueno, con esta no van a tener tanto problema. La verdad es que tiene una larga duración por sí misma. Y bueno, pues es una, es una flor joven que tiene muchas, muchos, muchos atributos. Que es una flor fina, es una flor muy elegante, muy delicada. Tiene colores que la gente suele calificarlos como tonos pastel. La verdad es que sí son tonos que son muy suaves. Se ocupa mucho para la parte de ramos de novia, para la parte de centros de mesa. Voy a, voy a levantar un poquito la cámara para que vean ustedes el, el, la parte superior del arreglo. Vean qué belleza. La verdad es que es un arreglo magnífico que puede regalarse, pues sobre todo para la parte de cumpleaños. Para la parte de, de conquista, para decir te quiero. Tiene muchos atributos. Entonces se puede aplicar en varias, en varias ocasiones. Por ejemplo, en la parte de mejorate pronto, para algún amigo familiar que esté convalesciente. Enviamos a lo que son hospitales, entregamos en casa, entregamos en oficina. Esta categoría se llama arreglos con flor Lysiantus. Y por supuesto también pueden mezclarla con otras flores como son, nosotros tenemos Snapdragon. Que ya hablaremos en su momento de esa flor también. Es otra flor también que no es muy comercial. De hecho ustedes pueden buscar ahorita en Google, este, arreglos con Lysiantus. Y prácticamente somos la única florería. O si acaso habrá otra que estamos comercializando estos productos. Prácticamente nadie los está comercializando. Es bonito apostar por otras flores más comerciales como son la rosa, el tulipán, el girasol, la gerbera. Pero la verdad es que estas flores también son flores nacionales. No son flores importadas. Son flores que se comercializan y se producen aquí en México. Entonces los invitamos que las conozcan. Visiten nuestro sitio web. Ahora les voy a mostrar, déjenme ver si puedo mostrarles alguna característica nueva que agregamos recientemente a lo que es la página en Facebook. Déjenme ver si es posible. Les quiero mostrar algo. Pero creo que no me va a dejar. Bueno, lo que queremos invitarlos es que conozcan la tienda que está en la página de Facebook. Lo que hicimos fue colocar alrededor de 2,800 productos florales. Entonces ya están ahí las fotos. Las pueden visitar, las pueden conocer. Váyanse en la opción izquierda del menú de la página de Facebook. Y dice tienda. Y ahí en tienda están todos nuestros productos. Bueno, no todos, pero están alrededor de 2,800. Que son muchísimas fotografías donde vienen estos, por supuesto. Y vienen todos los arreglos y las líneas y las categorías que tenemos y que hemos preparado para ustedes durante todos estos años. Esperemos que les gusten. Ya estamos a punto de terminar. Algo de lo que se hace es que después de elaborarlo en este jarrón, se cambia. Miren, el diseñador floral lo que hace es lo mueve. Esto lo hacemos porque aquí digamos que ya se enjuagó los tallos. Y lo pasamos a un diseño. De hecho, incluso se ve un poquito más clara el agua en esta parte. Veanlo, aquí se ve un poquito más turbia. Y aquí se ve un poquito más clara. Y ya viene con su moño. Entonces, a ver si puedes acercar este. Ahora sí, vean cómo quedó. La verdad es que tiene una belleza invidiable. Se ve magnífico este diseño floral. Nunca se había presentado un arreglo floral con Lysianthus. Nos da gusto transmitirlo y que ustedes sean de los primeros que lo ven. Lo que hicimos al final fue colocarle un follaje que se llama Ruscus. Que ya les hemos platicado que es un follaje totalmente natural. Aquí le agregamos un poquito de brillo para ocultar lo que es la opacidad de las hojas. Y darle mayor volumen, darle mayor vistacidad, mayor naturalidad a lo que es el arreglo floral. Este follaje no crea bacterias. Entonces no va a tener ningún problema tampoco con el aroma, con el olor. Esperemos que les haya gustado esta transmisión de arreglo floral con Lysianthus morados y color rosa. Les recordamos que pueden darle me gusta a la página y compartir. Es importante para que más personas conozcan nuestros productos y conozcan todo lo que se está elaborando en MercadoDeJamaica.com Muchas gracias a todos los que siguieron nuestra transmisión. El precio que nos estaban preguntando que qué precio tiene. Tiene ahorita el precio de 800 pesos. Lo entregamos en todo lo que es CDMX y área metropolitana. Llegamos a Tecama, Coacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlán, Lepantla, Cuautitlán también. Si van a enviar a Santa Fe, háganlo de inmediato porque después el tráfico se pone un poquito pesado. En el mes de julio tenemos envío gratis. Pueden solicitarlo en compras a partir de 800 pesos. Y también visiten nuestra página de MercadoDeJamaica.com Vean y conozcan todas las categorías que tenemos disponibles. Nuestras formas de pago son con Paypal. Pueden hacerlo directamente en línea. Con Oxxo pueden hacer un depósito. Por supuesto aceptamos tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express.